¿Qué es un sistema? Pero el concepto de sistema va mucho más allá de lo que nosotros podemos, en la mayoría de casos, ver directamente. Hay muchos autores como Marcelo Arnold, Francisco Osorio, que son del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, que fue el paper que les compartí hace en la madrugada. Y bueno, ahí dice, no pasa nada. Que fue el paper que les compartí en la madrugada, que no pasa nada si no han tenido chance. No se preocupen. Bueno, lo importante de todo esto es, el concepto de sistema tiene una implicación tanto técnica como una implicación filosófica. Cuando analizamos un sistema como tal, no solamente vámonos a la parte técnica per se, sino nos vamos a la parte filosófica directamente. Por ejemplo, si yo coloco acá la palabra sistema y yo empiezo a hablar de ella, vamos a decir solamente la palabra sistema y se nos va a ocurrir una cantidad de cosas impresionantes. Impresionantes. Pero la palabra sistema tenemos que darle las gracias a un man, a una persona llamada Ludwig von Banter-Lanfey. Ludwig von Banter-Lanfey, que fue el creador, fue un biólogo, pero en verdad, él creó la filosofía del concepto detrás de un sistema. Él, pues, vamos a colocar su nombre acá como elementos importantes de lo que vamos a ver. Ludwig von Banter-Lanfey. Ludwig von Banter-Lanfey. Él, pues, estuvo vivo de 1901 a 1972 y planteó generalmente el concepto de sistemas, pero más que nada, él planteó directamente la teoría general de sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas no solamente los encontramos en las computadoras y los encontramos en todo esto. De hecho, los sistemas son cualquier cosa que nosotros podamos tener en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el más famoso de todos, el bendito sistema educativo. El sistema político, el sistema social, el sistema económico, el sistema cultural, el sistema... Vamos a hablar de cualquier cosa, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Bueno, todos los sistemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son parte de un sistema. ¿Pero por qué? Porque al final, ¿cómo nosotros podemos definir un sistema? Él habla mucho y en una definición que él comenta en la teoría general de sistemas, él menciona que un sistema debería constituirse un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la preparación y la formación de científicos. Él no está hablando directamente de que vamos a... Porque siempre se da esta separación. De este lado están las ciencias sociales o las humanísticas y de este lado está, como quien dice, la parte de la ciencia dura como tal. La realidad es que no están muy alejadas una de la otra. Porque, por ejemplo, para hacer investigación en el área de las ciencias humanísticas, si lo queremos ver de esa manera, pues tenemos que recurrir al método científico para recolectar información, para poder entender qué es lo que se está haciendo. De hecho, se crean lo que se llaman protocolos de bioética para saber que se está haciendo verdaderamente lo que la persona en teoría debe pasar. El experimento está delimitado. No es que estamos consiguiendo información adicional de la persona. Al final se trata de cuidar a la persona. Y de la misma manera nosotros lo hacemos directamente cuando estamos hablando del mundo de sistemas en ese aspecto. Porque tal vez la concepción que nosotros tenemos de sistemas puede ser solamente las computadoras, solamente cierta cosa en específico. Pero en general, todo se convierte en un sistema. Todo puede ser un sistema. Pero él hablaba de muchos elementos al final de un sistema. Él hablaba del ambiente. Él hablaba de algo que quiero comentarles, que lo voy a plantear por acá. Él hablaba también del ambiente. El ambiente en el que se encuentra un sistema. Porque cuando hablamos de la teoría general de sistemas, o de un sistema como tal, tenemos que saber dónde se está dando. Y para eso tenemos que usar tres parámetros fundamentales, que esos sí son, por así decirlo, de autoría propia. Que son el tiempo, el espacio y el momento. ¿Por qué? Vamos a ver el mismo caso del sistema educativo. El sistema educativo de dónde nace. Y vamos a ponerlo por acá. Ahora, sistema educativo. El famoso sistema educativo. ¿Alguien anteriormente habrá escuchado de dónde nace este tema del sistema educativo y demás? No sé si habrán leído sobre el tema o tendrán un poco el contexto de la historia del sistema educativo. Bueno, entonces haremos un silencio incómodo que ya pasó. El sistema educativo fue creado en el antiguo imperio prusiano. ¿Cuál era el antiguo imperio prusiano? Pues estamos hablando de todo lo que venía siendo la Alemania en el siglo XIX, cuando se estaba dando la primera revolución industrial. Es decir, que en la primera revolución industrial, pues básicamente era... ¿De qué manera lo queremos ver? La primera revolución industrial al final era el paso artesanal. Es decir, por ejemplo, yo hacer este piloto a mano y colocarlo y demás a la parte industrializada. A que ya las máquinas van a ser otras máquinas. Y de hecho, lo estamos viendo. Al momento que estamos grabando esta sesión, 17 de abril del 2023, justamente en estos momentos se está en preparación para el lanzamiento del cohete más grande, alguna vez creado por la humanidad, que es el Starship, pues de SpaceX directamente. Así que obviamente pueden todos ver el stream, no pasa nada. Yo también quisiera verlo, pero me tocará verlo en mi ferido. No se preocupen. Pero eso fue creado por máquinas, pero a la vez fue creado por seres humanos. Entonces, regresemos al sistema educativo. Esto es solo, como quien dice, un momentico cultural. Hay tres variables que tomaríamos en cuenta. El tiempo, el espacio y el momento. Que son las tres variables fundamentales al momento de definir el ambiente de un sistema. Ojo, que lo que estamos haciendo aquí es definir el ambiente de un sistema. ¿Dónde se encuentra desarrollado un sistema, si lo queremos ver de esa manera? ¿En qué tiempo podemos decirlo? No, no es en los años 1600. Pam, pam, pam. Porque es el meme que les va a pasar a todo el mundo por la cabeza. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de 1890, por allá, 18962, cuando se da por parte de John Watts, ni puede que me esté equivocando con la fecha, la creación de la primera máquina de vapor. Que ese proceso industrial literalmente vino y lo cambió todo. Por más sencillo que pueda pasar, por más sencillo que uno ya con la historia lo pueda ver, que estemos hablando de energías renovables, que hoy en día estemos hablando del uso de metano, de un combustible jamás usado. Bueno, sí se utilizó ya un lanzamiento en el del Teodan 1, si la memoria no me es infiel. Pero estamos hablando directamente del uso de nuevas tecnologías y pues, pero estamos en el año 2023. No podemos juzgar el pasado pues con las mismas métricas que nosotros juzgamos el presente. Porque estaríamos haciendo una interrupción al sistema o estaríamos juzgándolo de una manera errónea. Entonces, si nosotros tuviésemos que definir al sistema educativo que tenemos hoy en día, los sistemas son cambiantes, los sistemas son dinámicos. Ese es algo que ustedes van a ver más adelante, de hecho muchísimo en su carrera. De hecho es una materia, se llama sistemas dinámicos. Porque hay una dinámica per se del sistema. El sistema está constantemente moviéndose, está estructurándose, está cambiando, está adaptándose. Porque aquí es donde viene la parte más importante de todo. Los sistemas se adaptan y se adaptan al ambiente en el que se desarrolla. Lógicamente, pues pudiésemos decir mil cosas del sistema educativo, pero vamos a analizarlo por un momento. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puede encontrar así? El tiempo en el que fue creado el sistema educativo, pues fue directamente en el siglo XIX. Siglo X1X, si la memoria no me falla. El espacio en el que fue creado, pues fue en la antigua Prusia, que era pues todo este boom de la revolución industrial directamente. Entonces vamos a colocarlo. El espacio estamos hablando físicamente, en ese sentido. El espacio fue antigua Prusia. Y vamos a ponerlo por acá. Y el momento en el que se crea el sistema educativo, no resulta ser más que el momento en el que se da la primera revolución industrial. Déjame colocarlo por acá. Revolución industrial. Hoy en día estamos hablando de la cuarta, de la quinta revolución industrial, pero vámonos a un espacio mucho más allá. El sistema educativo podemos verlo como un sistema lineal. Literalmente pudiésemos definirlo. Después entras, pasa algo, después pasas por otro algo y después sales. Saludos cordiales. Y de esa manera pudiésemos definirlo sin ningún problema. Pudiésemos definir el sistema educativo solamente como entrada, procesos y salida. Sale algo. Pero ese algo, ¿qué son? ¿Qué es ese algo? Pues somos nosotros, los seres humanos, que pasamos por un sistema educativo. Pero, ¿qué es un sistema? Antes de entrar en esto, hay muchas definiciones directamente para más redundantemente definir un sistema. Sin embargo, a mí me gusta usar una muy buena de un profesor de aquí de la Facultad de Sistemas, que es el doctor Mualdo Tuñón. Probablemente lo conozcan más adelante, cuando vean el cursado de sistemas dinámicos o modelado y simulación. ¿Qué se llama? Es un crack. No les voy a mentir. Él habla de que un sistema tiene diferentes elementos. Vamos a verlo de esta manera. Es como que yo venga, haga una gráfica y coloque puntos de manera pseudoaleatoria. ¿Por qué digo que es de una manera pseudoaleatoria? La aleatoriedad no existe como tal. No existe este concepto de algo aleatorio. ¿Por qué? Porque todo está sesgado por parte de nuestras mentes, comenzando por ahí, y producto de algoritmos matemáticos. No crean, por ejemplo, que si uno le pide un número aleatorio a Python o a cualquier lenguaje de programación, él automáticamente nos va a pasar, claro que nos va a pasar un número que para nosotros es aleatorio, pero viene de pseudo, de falsamente aleatorio, porque él usa diversos algoritmos aritméticos, o sea, operaciones aritméticas básicas para poder desarrollar esto, para poder crear ese número. Sin embargo, ¿dónde se ve la verdadera aleatoriedad? En temas como el ruido atmosférico, en temas como el mundo cuántico, porque cuando entramos a hablar de computación cuántica, no lo podemos definir como cero o como uno, ya estaríamos hablando de la esfera cuántica. Ahí estamos hablando de la verdadera aleatoriedad. Estos puntos que yo acabo de dibujar en un cuadrante del plano cartesiano, que ya todos estamos claros que vendría siendo el cuadrante uno del plano cartesiano, ¿cómo yo los relaciono entre sí? Lo que yo haría a priori, es decir, antes de, sería trazar una línea recta, como si estuviese dibujando una función lineal. Y la pregunta que yo me paso es, después de dibujar estos números pseudo aleatorios que simplemente los puse, perdón, después de colocar estos puntos pseudo aleatorios, que simplemente los coloqué, simplemente los puse, como si nada de esto hubiese, como si, digamos que no lo hubiese planeado. La pregunta es, ¿hay alguna relación entre esos puntos? La respuesta es que probablemente no. Porque si se ponen a ver la cantidad de puntos que puede haber dentro de esto, la línea recta solamente toca a uno, solamente toca a dos, solamente toca a tres, solamente toca a cuatro puntos. Y fue una línea recta de 45 grados que yo tracé para ver lo que se llama correlación. Porque ahí es donde viene la parte más interesante. ¿Es esto un sistema? Pues lo más probable es que no. ¿Cómo podemos definir un sistema? Y esta definición, pues, la cito del doctor Mualdo Tuñón, que él habla que es un conjunto de elementos que se unen para hacer una determinada acción o para ejecutar un determinado proceso. Pero, ¿cuáles son esos elementos? Pues pueden ser desde elementos matemáticos, pueden ser elementos físicos, pueden ser elementos de la vida diaria. Por eso, el señor Lewick, Van Bertal, Lang, Fly, Fay, nos hablaba en la teoría general de sistemas. Aproximadamente en 1965, vamos a decir que él la escribió, y habló sobre, pues, todos estos temas. La teoría general del sistema era una de las intersecciones principalmente entre las ciencias naturales en ese momento y, pues, las ciencias humanísticas. Es como si yo tuviese dos conjuntos diferentes. Tuviese el conjunto A, que después vamos a declararlo, y tuviese el conjunto B, donde A vienen siendo las ciencias naturales que son, pues, en teoría, las que nosotros estudiamos únicamente. Y B, pues, vendría siendo las ciencias sociales. O las ciencias humanísticas. Pero, ¿dónde está la intersección de esto? En que ambas estudian el fenómeno de un sistema directamente. Ambas estudian prácticamente lo mismo, solamente que estudian diferentes sistemas. Vamos a hablar de otro sistema que lo más probable es que no conozcamos entre todos. ¿Qué es el sistema jurídico? Por lo menos en Panamá se maneja... Ahí existen usualmente dos sistemas jurídicos. El sistema jurídico que está basado en códigos que vienen, pues, basados en el Imperio Romano, principalmente, que decía, si cometes tal delito, pues, tienes tal sanción. Y era como una tabla. Es literalmente una tabla. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestras leyes como tal, es, ¿existe esto? Pues, tienes a esto. Ah, pero si hay una situación adicional, pues, te pasa esto adicional. No es un sistema que puede estar basado en hechos pasados. Existe otro sistema que se conoce como el sistema anglosajón. El sistema anglosajón está basado en algo que se llama la jurisprudencia. Que la jurisprudencia no es más que el conjunto de las sentencias o los fallos por parte de los jueces. Y cuando digo fallos, no digo a nivel de, pues, de que se equivocaron, sino más bien, pues, de la opinión que ellos tuvieron sobre un determinado elemento o un determinado evento como tal. Entonces, es un sistema que se va construyendo poco a poco. Si lo queremos ver, es como la sumatoria de cada una de las partes legales. Claro, tiene un marco legal. No es que en ese sistema, en el sistema anglosajón, como se conoce, se vive en el viejo oeste o se vive en, pues, se vive en un mundo en el que todo es válido. No, existe un marco legal. Sin embargo, si una sentencia se basó anteriormente y dijo, esto es así, pues, otra sentencia puede ser, puede ser, puede estar basada en esto. Puede citar. Asimismo, como nosotros citamos artículos directamente cuando escribimos cualquier cosa, la importancia de citar, la importancia de saber quién fue el autor inicial de algo, por así decirlo, es muy importante. Y eso se usa en el sistema anglosajón. Es increíble, porque estamos hablando de la intersección de dos sistemas. Entonces, es ahí donde la teoría general de sistemas nos ayuda a crear ese conjunto. Porque siempre vemos, ah, ese amigo que está estudiando derecho, ah, ese amigo que está estudiando sociología, que está estudiando psicología, pues, yo estoy estudiando esto, ciencia, ingeniería, matemáticas. No, no, no. Él está en otro mundo y yo estoy en otro mundo totalmente diferente. Cuando la realidad es que no. Como vivimos en el sistema llamado humanidad, pues, nos complementamos. Se necesitan, así mismo como se necesitan ingenieros, también, y personas que creen en nuevos sistemas, también se necesitan personas que ejecuten labores en esos sistemas o que creen otros y nuevos sistemas directamente. Entonces, esta es la intersección. Y lo podemos ver por lógica de conjuntos. Porque al final, el conjunto B, o el conjunto que se crearía, si lo vemos de esa manera, no sería más que la TGS. Y la TGS, pues, es la abreviatura para la teoría general de sistemas. Y vamos a escribirlo, porque yo creo que no debemos asumir nada. Teoría general de sistemas. TGS. Para cuando vean el acrónimo, o se los mencionen, para que no tengan, como quien dice, eso que, pues, de dónde salió, qué fue lo que pasó. TGS es la teoría general de sistemas. Conversaciones sobre derechos humanos en diferentes, en otros países, pues, se están basando en sentencias o en cosas que ya han sucedido anteriormente. Eso es el pensamiento bayesiano. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero cuando queremos analizar sistemas, claro, muy chévere analizar el sistema educativo, saber que se creó en este momento, con el tiempo, saber que el espacio fue la antigua Prusia, saber que el momento fue la primera revolución industrial, pues, que es un sistema muy lineal, muy, muy lineal, porque todos nosotros entramos a la escuela siendo, ya estando en prekínder o estando en maternal, y egresamos de la escuela en quinto año, sexto año, un décimo o duodécimo, dependiendo del sistema mismo que usé. Como les iba mencionando, estamos viendo cómo se crea nuevo conocimiento, y, pues, claro, no vamos a entrar en el mundo del pensamiento bayesiano. Solamente vamos a pensar sistémicamente. Cuando nosotros comemos, pasa una serie de procesos en nuestro organismo. Pues el primero de ellos es una serie de pasos, es como si fuese un algoritmo, si lo queremos ver de esa manera. El primer paso, pues, es que nosotros ingerimos la comida. El segundo paso es que, pues, baja por nuestra tráquea. Y lo estoy mencionando a muy grosso modo, o sea, por encimita, si lo queremos mencionar de esa manera. Otra cosa que podemos decir de ese sistema per se, es que, pues, ese sistema después de ello viene, ya ahí terminamos una parte de uno de los sistemas del cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema, es, lo podríamos denominar como un macrosistema, porque dentro de él hay sistemas. Mírenlo de esta manera. Yo tengo algo que es un macrosistema. Un ejemplo de un macrosistema, vamos a decir que es el tema del cuerpo humano. El cuerpo humano. Después, muchos se preguntarán, ¿por qué se usa la palabra sistema digestivo? O sistema faríngeo, lo que, no, desconozco, pues, la parte médica, pero vamos a hablar del sistema digestivo. Del sistema cardiovascular. Del sistema nervioso. ¿Por qué se dice sistema? Vamos a verlo ahorita. Hay un macrosistema, que, pues, es el cuerpo humano, que dentro de él hay una serie de subsistemas, o de sistemas como tal, que vamos a poner ahora, vamos a hablar del sistema digestivo. Pero ese es un sistema. ¿Qué ejemplo vamos a usar dentro del cuerpo humano? Vamos a usar el sistema digestivo, que es muy amigo de todos nosotros, pues, cuando no nos sentimos bien del estómago, pues, el sistema digestivo se guarda en una parte fundamental de nuestras vidas. sí, me pasa, no se preocupen. Tenemos el sistema digestivo, como tal. y, ojo, nada de esto lo tienen que copiar, porque todo esto queda grabado. Y todo esto lo pueden ver la cantidad de veces que le dé las ganas. Y ese es el objetivo de todo esto. Entonces, tenemos el sistema digestivo. Este sistema digestivo se encarga de una serie de procesos. Llegó la comida, la comida ya entró y pasó por el esófago, que es la boca del estómago, si lo queremos ver de esa manera. Pues, después en el estómago, pasa de todo. Y es probable que nos dé una gastroenteritis o algo, porque comimos algo que no debimos haber comido. Y tres doritos después, pues, estamos hospitalizados con una venoclisis. Sí soy. Pero la realidad de todo esto, es que después pasa por el intestino delgado y por último pasa al intestino grueso. Y ese sistema tiene una salida, que ya creo que todos sabemos cuál es. Cuando comemos algo, que es la entrada a ese sistema, se procesa dentro de nuestro cuerpo y, pues, yo creo que ya todos sabemos por dónde sale. Hay una salida específica, pero es una transformación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a enfocarnos en el intestino grueso. El intestino grueso podemos verlo como un subsistema dentro del sistema que es el sistema digestivo. Vamos a ver ahora el subsistema. Vamos a tomar solamente el intestino grueso porque me parece gracioso. No les voy a mentir. Ah, y vamos a colocarlo para que no se nos olvide. Intestino grueso. Ok. ¿Qué pasa en el subsistema intestino grueso? Miren cómo estamos hilando las ideas. El macrosistema es el cuerpo humano, que dentro de nosotros hay muchos sistemas. Porque quise, yo elegí el sistema digestivo, porque es el más gracioso también. Y dentro del sistema digestivo podemos encontrar órganos. Pero esos órganos se unen entre sí para crear un sistema, para crear una relación, para que haya más puntos en donde se conecten como tal. Nuevamente, si lo vemos en esta gráfica, aquí está un órgano, aquí está un órgano, aquí hay otro órgano y otro órgano, entonces ya encontramos que hay una relación entre elementos. Esto se conoce en la teoría general de sistemas como elementos o como agentes, o como partes de un sistema. La palabra más adecuada para llamarlo, si lo hablamos técnica y científicamente, es como agentes. Y no son agentes del servicio secreto, ni del CPI, ni nada por el estilo. No se preocupen. Son agentes que no son más que nada elementos directamente, partes de todo esto. Por ejemplo, órganos, el estómago, la tráquea, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso, nuestro querido y nunca bien ponderado hígado, que a veces es maltratado por nosotros mismos. Y yo solamente estoy diciendo porque el hígado, pues a veces uno cuando tiene que tomar alguna medicina, pues el hígado no le va bien, no pasa nada. Yo no sé por qué se estará pensando que el hígado después es maltratado por otros detalles. Creo que todos estamos pensando lo mismo, así que no se preocupen. Pero después de eso, pues tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Pero, ¿qué pasa? Todo eso se une, bueno, el sistema endocrino, que sería el páncreas y todas esas otras cosas, pero esto no es una clase de anatomía tampoco. Y ni siquiera estamos en una clase. Simplemente estamos compartiendo conocimientos en este sentido. Entonces, vamos a concentrarnos en el intestino grueso. De lo que sé y por experiencia propia les puedo comentar, en el intestino grueso, gran parte de lo que se conoce como la farmacocinética, que pues vendría siendo el movimiento de los fármacos. Y esto lo sé pues porque mi hermanita está en sexto semestre de medicina y pues yo vivo en la misma casa que ella y pues tengo que escucharla repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo todos estos temas porque está dando farmacología a uno. Así que, pues no me volví un médico de YouTube, sino más bien un médico o una persona con conocimientos sobre medicina producto de sonidos perturbadores en ese sentido. Pero tranquilos. ¿Qué pasa? Muchos fármacos, es decir, las vitaminas, vamos a decir que nosotros nos tomamos una Tirenol. La Tirenol es el ejemplo más interesante porque se procesa en dos lados, principalmente en el intestino grueso y de carambolas nos hace daño al hígado. Ustedes saben que el compuesto de la Tirenol no es más que un bilivulgar paracetamol, como el meme, para efectos prácticos. El meme, pues que siempre se usa, doctor, me siento mal. Toma, paracetamol, ya estás curado. Ese es el meme que probablemente hayamos visto en algún momento. Pero ese es el compuesto químico. ¿Qué sucede? Producto directamente de la farmacocinética. Hay lugares del cuerpo humano donde se procesan o se sintetizan, si lo queremos ver de esa manera, y hacen todos sus procesos y hacen todo su trabajo los medicamentos como tal. Por eso es que muchas veces... ¿Qué es el intestino grueso? Por eso es que muchas veces se da el tema de las inyecciones. Creo que a todos nos han inyectado en algún momento de la vida, ya sea por X o Y motivo, ya sea pues porque nos enfermamos. Y uno le pregunta al doctor, doctor, pues ¿cómo me curo más rápido? En vez de estar tomando tantas pastillas y él te va a decir inyectable. ¿Por qué te va a decir inyectable? Porque es líquido, es más sencillo al intestino grueso trabajarlo, va a otras partes del cuerpo y ataca como más directamente a la enfermedad. Claro, no estamos hablando de epidemiología ni de patología, de fisiopatología, porque me sé esas materias ya de verdad, sino que estamos hablando de qué pasa dentro de ese sistema. Ahí es donde las medicinas trabajan. Ustedes no sé si les ha pasado que se toman algo para la migraña, para el dolor de cabeza. Me pasa bastante. Yo sufro muchas migrañas y no les hace efecto sino como hasta 10, 15 o hasta media hora después. Es algo que comúnmente nos pasa, de hecho. No es que tú te la tomas y pues ya me he curado. No, no pasa de esa manera. ¿Por qué? Porque ya es al intestino grueso y el intestino grueso tiene que decir oh, acabo de detectar un paracetamol. Bueno, vamos a mandar una señal y un impulso eléctrico al cerebro de esta persona para inhibir cierta hormona. O sea, inhibir quiere como decir bloquear de cierta manera la hormona, perdón, un canal de neurotransmisores del dolor. ¿Qué lo queremos ver? Si lo queremos ver de esa perspectiva. Ya mucho aparte médica porque al final ese no es el caso. El intestino grueso también tiene algo que son las paredes. Que lo pudiésemos las paredes del intestino grueso y podemos entonces crear un subsistema. Ahora, no se extrañe que cuando estén leyendo algunos libros algunos otros autores lo llamen de otra manera. Algunos otros autores lo puedan decir como un microsistema. Vamos a usar esa definición. Yo creo que es la más adecuada porque subsistema probablemente pues cause que nos enredemos. Vamos a llamar un microsistema. y vamos a decir que son las paredes del intestino grueso. Paredes intestino grueso. Excelente. entonces entonces de esas paredes de ese intestino grueso y el análisis puede llegar más y más y más profundo. ¿Por qué? Porque nos basamos en el sistema internacional. De aquí hacia abajo como una unidad decimos el sistema y pues ahí vamos bajando usando el sistema internacional. Yo aquí pude haber colocado milisistema pude haber colocado centisistema pero aquí por ejemplo coloqué microsistema. No pasa nada en ese sentido. La realidad de todo esto es que si pasan cosas dentro de ese intestino grueso por eso es que podemos llamar que dentro de él hay un subsistema. Pues ahí y también dentro del mismo intestino grueso pues pasan cosas que después tienen una salida específica. Pero tranquilos esto no se trata de hablar sobre sobre los temas que ya nosotros conocemos y a veces pues teniendo una conversación amena vamos a ponerlo con nuestro celular en el baño leyendo las noticias que es algo que no les voy a mentir hago bastante porque aprovecho el tiempo me pongo a leer las noticias o a ver un stream de Ibai si creo a todos nos pasa algo extraño pero bueno hay que aprovechar el tiempo o sea el tiempo que se va no vuelve y si vuelve no es el mismo. Entonces hay algo que se llama la complejidad de un sistema ya definimos un sistema que es un conjunto de elementos que se unen para llegar a hacer un determinado fin o para hacer y establecer una determinada consigna específica una determinada consigna específica pero estos sistemas pueden ser complejos ¿por qué? porque están llenos de elementos llenos de cosas el sistema más grande del cuerpo humano es la piel y pues a veces no nos damos cuenta pero el sistema digestivo es un sistema súper complejo y es más les tengo unos 20 veces más complejos y se los comento pues que ahí yo directamente sufro de ciertas complicaciones dentro de él que es el sistema nervioso la sinapsis de las neuronas como las neuronas trabajan entre sí hacen cosas se vuelve increíble es estudiar el cerebro humano y entender la complejidad de todos los procesos que se dan dentro de él es absolutamente flipante en todos los sentidos de la palabra entonces la complejidad de un sistema puede denotarse de diferentes formas podemos podemos hablar de la variedad de la variabilidad de un sistema pero no vamos a entrar en eso porque ya directamente tendríamos que hablar de las leyes de la termo de las de las diferentes leyes de la termodinámica porque claro existen los sistemas por ejemplo en estos momentos hay un sistema de aire acondicionado donde nos encontramos hay un sistema de iluminación hay un sistema también llamado tablero que tiene sus diferentes elementos sistemas computacionales sistemas de grabación de esta sesión que estamos teniendo todo podemos verlo en función de sistemas la pregunta es cómo unificamos los sistemas para crear un solo sistema esa es la verdadera labor cuando hablamos de ingeniería de sistemas ya hay muchos sistemas que están creados hay muchos paquetes de software que ya están creados hay muchos desarrollos que ya están hechos sí ¿por qué nos tomamos esos sistemas que ya se han desarrollado y los interconectamos entre sí pero teniendo una idea específica queremos hacer esto porque siempre y esto pues lo habrán leído en algún momento si han tenido la no bendición de leer el libro de los adolescentes altamente efectivos es un libro muy cringe es mi opinión y si es una opinión pues es personal el objeto de ir directo con el objetivo yo no sé priorizar las cosas por ahí anda por ahí anda yo no me lo sé lo leí pero el libro no pasó por mí creo que hay libros más interesantes por ahí les recomendaré algunos pero bien un sistema está delimitado eso es muy importante y sigamos con el sistema cuerpo humano porque el sistema educativo créanme que conversando en una ocasión con el doctor Moaldo Tuñón de hecho en el año pasado 2022 yo quería hacer un modelo matemático del sistema educativo y él me dijo Joel no te metas a eso llevo muchos años haciéndolo y llevo 422 variables y cada año aparecen más variables más variables y más variables claro los sistemas sociales son muy complejos de hecho el cambio o la transformación que se da en un sistema no es algo que pase no es algo que pueda pasar rápidamente las transformaciones en los sistemas sociales las transformaciones directamente en los sistemas sociales son cosas que no van a pasar de un momento para otro sino que van a tomar nuestro tiempo imagínense vamos a verlo el sistema sociedad como era la sociedad en 1960 no tenemos que mencionarlo solamente pensémoslo por un segundo como era la sociedad en ese momento podremos buscar videos en youtube podremos escuchar historias podremos leer libros lo que sea pero como es esa sociedad en 1960 y como es la sociedad en 2023 en el año pues que nos encontramos directamente creo que la sociedad ha cambiado sin embargo aún así faltan muchas cosas que nosotros podemos decir que faltan por cambiar en la sociedad pero eso eso es la razón de que el sistema educativo y los sistemas sociales demoren por así decirlo mucho en cambiar porque involucran involucran tantas variables involucran una variable muy compleja que se llama el ser humano y su pensamiento C.S. Lewis fue un matemático que en su momento él planteó como nos él se planteó y fue su proyecto de vida literalmente durante toda su existencia en este mundo él se planteó modelar matemáticamente al humano y se dio cuenta que el ser humano era totalmente inmodelable matemáticamente porque nuestros pensamientos son caóticos en algún momento podemos estar haciendo algo y resulta que hay una reacción interna en nuestro organismo y tenemos que salir por ejemplo del lugar donde nos encontramos porque nos dio ganas de ir al baño y no teníamos pensado hacerlo no hay ninguna manera en la que yo pueda modelar directamente ese comportamiento en el cuerpo humano y de ahí este señor C.S. Lewis pues se dio cuenta de que el ser humano como tal no se puede modelar matemáticamente y esto afecta directamente a los sistemas sociales por eso es que las transformaciones o los cambios en cualquier sistema que tenga que ver con la sociedad como por ejemplo el sistema educativo toman tiempo toman empeño toman paciencia toman tranquilo si principalmente toman paciencia no se preocupen llevo 12 años en esto tratando bueno el otro sábado ya van 12 años pero bueno entonces ya hablamos de algo específico que les quiero compartir que son los límites que son los límites de un sistema también conocidos como las fronteras del sistema vamos a hablar y vamos a colocarlo en un sistema que pues podemos modelar o podemos mencionar el sistema cuerpo humano yo puedo delimitar el macrosistema si lo queremos ver de esa manera cuerpo humano y yo puedo establecer donde inicia y donde termina porque pues todos somos seres humanos y no es que nosotros somos infinitos nosotros iniciamos en un punto y terminamos en un punto todos los sistemas y los subsistemas y las cosas que se encuentran ante nosotros están delimitadas esto se conoce como y lo podemos llamar de una manera como la frontera del sistema o límite del sistema y que pasa con esa frontera o con ese límite del sistema dímelo ¿qué diferencia hay entre modelar el sistema humano y el sistema cuerpo humano? básicamente estamos hablando del sistema humano con los elementos que hay dentro de él pues estamos hablando de modelar el mismo sistema sin embargo cuando tú modelas el sistema humano también tienes que considerar temas del pensamiento pero si no y obviamente el pensamiento es muy incontrolable nosotros ¿tú puedes controlar la manera en la que otras personas piensan? no tal vez no puedas hacerlo sin embargo si puedes controlar en cierta medida no al 100% eso es súper importante lo que mencionas no puedes controlar al 100% tampoco el sistema humano porque puede haber perturbaciones y justamente eso es lo que te iba a comentar ahorita nosotros interactuamos entre nosotros ¿qué sucedió en la pandemia del 2020 y 2021 y 2022 2023 y pues ya no sabemos cuándo termine esto espero que para el momento que algunos vean este video ya haya terminado pero la realidad de todo esto es que nuestro sistema el sistema cuerpo humano tiene unos determinados límites ¿por qué? porque pues está compuesto por sistemas subsistemas microsistemas si lo queremos ver de esa manera entonces ¿qué pasa? los límites o la frontera de un sistema interactúan con otro sistema es decir vamos a llamar una persona vamos a llamarla de esta manera vamos a llamarla no soy bueno dibujando así que pues ustedes me excusarán vamos a dibujar a tres personitas y bueno esta persona salió un poco amorfa no pasa nada este vamos a llamarla P1 P2 y P3 ¿qué sucedió durante la pandemia del 2020 del COVID-19 directamente? pues que las personas interactuaban entre sí y a las personas interactuaban entre sí pues se producía el contagio directamente pues tal vez por el mal uso de la mascarilla pues por el tema del intercambio de la saliva cosas que podemos entrar en los detalles epidemiológicos pero ¿qué es lo que verdaderamente interactuaba? interactuaban las fronteras del sistema ¿y qué pasaba? si una persona por ejemplo venía nos tosía o nos encontramos cerca de una persona que estaba contagiado nuestras probabilidades porque nosotros estamos así como nuestra frontera prácticamente podemos definirla como nuestra piel de esa manera o pues las maneras en las que entran cosas a nuestro organismo ya sea la boca sea la nariz que eran usualmente las vías principales de contagio de la enfermedad o son porque la enfermedad sigue existiendo entonces esas son las fronteras de nuestro sistema sin embargo como vivimos en una sociedad y no somos seres humanos pues que separamos que vivimos en una cueva si lo queremos ver esa idea y pudiésemos hablar de filosofía de la teoría de la cueva las ideas y todo lo demás pero en ese sentido si es algo súper importante porque nuestras fronteras de nuestros sistemas se comunican entre sí es decir que un sistema interactúa con el otro el sistema eléctrico de este edificio donde nos encontramos ahorita interactúa con el sistema de la iluminación interactúa con el sistema de la refrigeración interactúa con muchas cosas incluso interactúa con las computadoras que nosotros tenemos dentro de este laboratorio o sea podemos ir bajando de algo súper grande que lo podemos ver de esa manera algo mucho más pequeño para que se nos sea más sensible donde está la labor verdadera si lo queremos ver de un ingeniero en el sistema es como integramos todas esas cosas para generar y proponer una solución pero un sistema lo podemos definir de una manera muy básica ya dejando esto como quien dice a un lado ya dejando esta parte del macrosistema del cuerpo humano y demás vamos entonces a a definir un sistema porque tampoco la idea es que esto sea tan largo para que podamos tener tiempo y que este lecture no se vuelva o esta pequeña conversación de compartir conocimiento no se vuelva tan compleja vamos a hablar sobre el modelo IO y no no es IO pasame esto ahí no el modelo IO es de input and output la I pertenece directamente al input y la O pertenece al output bueno input and output modelo IO que pasa cualquier cosa podemos cualquier sistema podemos definirlo de la manera más sencilla del mundo simplemente podemos definirlo de esta manera entra algo al sistema o sea hay una entrada al sistema después a ese sistema todavía no voy a hacer nada sino que simplemente voy a colocarle dos cajitas que esas cajitas van a ser los procesos que actúan dentro de nuestro sistema y pues al final de eso simplemente tenemos que tenemos una salida esto vamos a conectarlo ahora pero vamos a verlo de diferentes maneras hay una manera de modelar directamente un sistema que a mi me gusta bastante porque siento que es muy 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 pedagógica no sé si pedagógica pero es tal vez muy sencilla en ese sentido que es entrada procesos esto lo podemos llamar como procesos del sistema o sea yo puedo decir que este es el proceso uno y este es el proceso dos son elementos y de hecho cuando vemos algoritmos cuando estamos haciendo diagramas de flujo el rectángulo se vuelve la una manera de representar un proceso algo que sucede dentro de un sistema y ahí pueden pasar una cantidad infinita de cosas pero que sucede supongamos que yo conecto directamente la entrada de mi sistema a los procesos este es así podemos definir muchos sistemas de hecho como el sistema educativo simplemente entras pasan los procesos P1 P2 P3 hasta P12 que son los diferentes grados y pues solamente sales la pregunta es el sistema se retroalimenta entre sí vamos a verlo en un caso específico yo quiero yo quiero y tal vez no me siento cómodo no me siento de acuerdo y ojo que estoy sesgado pues puesto que mi área de investigación y mi área de trabajo durante estos 12 años ha sido directamente el sistema educativo y pues la mayor parte de ejemplos que tengo son de eso así que pues no se preocupen ¿qué pasa? cuando uno diseña un sistema uno crea lo que se llama una consigna una consigna inicial que es lo que yo quiero que ese sistema al final me genere yo quiero que se dé una consigna inicial hey yo hago este sistema para que algo al final salga para que dentro de una serie de procesos que yo voy a crear y yo voy a hacer pues pasen cosas porque eso es lo que se quiere pero ¿qué sucede? si yo no mido lo que está saliendo en mi sistema probablemente me encuentre directamente en un sistema en el que simplemente sea totalmente lineal y no se adapte a las características del ambiente que es lo que vimos por ejemplo con el sistema educativo que podemos decir que ya no responde ni al tiempo ni al espacio ni al momento es decir al ambiente en el que se desarrolla directamente el sistema entonces se genera pues lo que se conoce como un ciclo de retroalimentación que yo tomo lo que sale del sistema y me lo llevo a la entrada voy a hacerlo un poco más corto para que no se vea feo y yo me lo llevo acá a la entrada y lo coloco entonces como un circulito para representar que hay una retroalimentación esto tiene esto se conoce como un diagrama de bloques si lo queremos diagrama esto es una manera bien interesante de que podemos ver más adelante de como representar un sistema a través del diagrama de bloques en ese sentido entonces que pasa la pregunta está bien está bien perfecto yo salí del sistema como tal algo salió del sistema pero yo como mido la calidad de ese algo que salió del sistema como mido si ese algo que salió del sistema verdaderamente cumple con lo la consigna inicial con la que yo había diseñado o si verdaderamente el sistema se convirtió en lo que siempre juré destruir y era el mismo sistema que yo había diseñado y si pasa no se preocupen que pasa cuando tenemos un modelo entrada salida en la entrada manejamos la consigna inicial o los parámetros o el prompt si lo queremos ver de esa manera vamos a hablar claro chat GPT estos modelos de procesamiento natural de lenguaje chat GPT llama lambda llama pues que es el caso del modelo de google perdón de facebook lambda que es el caso del modelo de google GPT 5 GPT 4 bueno GPT 4 específicamente en estos momentos se basa mucho en lo que tú le ingreses claro él puede estar entrenado él puede tener un conjunto de datos internamente y redes neuronales y muchas otras cosas pero si tú le ingresas basura al sistema lo más probable es que obtengas basura de ese sistema eso es una consigna de sistema que se llama garbage in garbage out y eso viene del modelo entradas input and output entrada salida si yo le ingreso basura al sistema pues que es lo que yo espero que encuentre pues basura wey literalmente lo que yo me voy a encontrar o tal vez no basura porque puede ser una palabra muy altisonante o una palabra que no nos gusta escuchar y especialmente en los sistemas sociales vamos a decir que es algo con lo que yo no me siento de acuerdo o que no cumple con lo que yo había diseñado inicialmente entonces que sucede yo tengo que medirlo como yo voy a retroalimentar el sistema yo tengo que usar algo para medirlo si queremos hablar del sistema educativo y estos son los grados y los procesos y todas esas cosas que se dan vamos a decir que esto es una que vamos a decir que esto son evaluaciones y ojo que las evaluaciones no necesariamente directamente tienen que ser exámenes tienen que ser parciales evaluaciones sobre cómo está la salud mental de un estudiante cómo lo podemos apoyar de qué manera podemos adaptar los entornos de aprendizaje para que un estudiante pueda aprender mejor para que pueda dar la mejor versión de sí mismo para que pueda crear cosas las evaluaciones constantes nos permiten incluso saber dónde estamos porque como ya había mencionado creo que anteriormente quien no conoce su historia está condenado a repetirla si nosotros estamos digamos que en una circunstancia en la que nos cuesta algún tema específico de matemáticas pues si no evaluamos eso no vamos a saber y esa evaluación puede ser propia que nosotros mismos nos demos cuenta y sabes qué brother pues simplemente no sé de esto y bueno aceptar nuestros errores es algo es tal vez el proceso más complejo que existe de todo eso porque ahí entra el ego entra muchas otras cosas y podemos ponernos filosóficos directamente con ese tema pero esto podríamos llamarlo para que no sea muy pesado el término podríamos llamarlo como un sensor se usa mucho en los sistemas eléctricos y en los sistemas mecánicos las evaluaciones vamos a llamarlas un sensor este sensor nos va a dar una retroalimentación que va a entrar que va a ir nuevamente al sistema miren el flujo que va a tener va a entrar nuevamente al sistema va a tomar la entrada y después va a pasar por todos los procesos que ya habíamos definido directamente y pues en teoría va a generar una salida y con base en lo que genere esa salida pues él va a volver a hacer ese proceso y va a seguir iterando y va a seguir iterando es como si fuese un ciclo for un ciclo while hasta que se cumpla la consigna que yo planteé inicial vamos a decir que while tenga que ser while estudiantes vamos a hacerlo con otro color para que no no nos marijemos con tantos colores con pocos colores while estudiantes sea menor que 15 den se imprime den print no sé ni en qué lenguaje de programación estoy escribiendo esto les voy a ser bien honesto y no sé si este lenguaje existe no se puede abrir grupo abrir grupo ¿qué pasa? de hecho en nuestra universidad hay una forma parte del estatuto y las reglamentaciones que si no que si no hay más de 10 que si no hay más de 15 estudiantes pues no se abre un grupo para dar una materia en específico es decir que hay una condición como tal esa es la consigna de nuestro sistema si lo queremos ver de esa manera podemos verlo como estructuras de programación como ciclo for como ciclo while entonces esto va a estar iterando constantemente iterando constantemente hasta que la salida sea lo más aproximada a lo que yo quiero buscar y ojo cuando nosotros estamos creando un sistema la salida tiene así como mismo como dijo el doctor strange que había 14 mil millones de posibilidades y de universos en endgame en el que podían ganar y solamente pues ganaban perdón que habían él analizó 14 mil millones de universos y de posibilidades en las que él podía en las que podían ganarle a Thanos y solamente ganaban en una y después nos dimos cuenta que en verdad ganaban en dos pero bueno él hizo sus cosas de mago entonces ¿qué pasa? con la salida de un sistema nosotros podemos encontrarlo con lo que se conoce matemáticamente como enésimos enésimas posibles resultados resultados pero ¿de qué depende la salida de un sistema? siempre va a depender de la entrada y depende de que nosotros creemos estos mecanismos de control por eso es que se hablan de estructuras de control por eso es que en los lenguajes de programación directamente hablamos sobre la estructura de control ya sea que queramos controlar algo porque yo necesito que al final salga algo específico aunque sea algo muy sencillo como establecer que si la cantidad de estudiantes es menor que 15 pues no se puede ver en un grupo como algo si lo queremos ver tan etéreo como eso o sea tan básico pero ¿qué pasa? si nos vamos más allá de todo esto pues ya hemos dibujado un sistema pero existe algo lo último que les quiero lo último que les quiero mencionar es que esta retroalimentación puede ser en dos sentidos existe la retroalimentación positiva y esto creo que podemos guardarlo acá déjenme buscar el guardador en ese aspecto yo voy a tomar el guardador ahora y voy a recoger el piloto es increíble como la cámara puede seguirme con eso existen dos tipos de retroalimentación el sistema se retroalimenta existe la retroalimentación negativa vamos a colocarlo por acá y ustedes dirán la retroalimentación negativa es mala ya vamos a ver que en verdad es buena la necesitamos para que nuestro sistema no tenga no tenga cosas extrañas pero también existe la retroalimentación positiva sí vamos a colocarlo retroalimentación positiva ¿qué sucede con la retroalimentación negativa versus la retroalimentación positiva? en una en esta específicamente en la negativa yo voy a estar evaluando si el sistema constantemente voy a irme desde la entrada paso por todos los procesos y me voy a evaluar si o voy a ver o medir si el sistema está mejorando o si el sistema está cambiando y va acercándose más a lo que yo quiero que el sistema me dé y la retroalimentación negativa es controlable ¿cómo? a través de las estructuras de control que ya habíamos visto anteriormente yo puedo establecer esas estructuras de control y yo puedo controlar la retroalimentación negativa del sistema puedo modelarla matemáticamente y puedo establecerlo con cosas que ya habíamos visto anteriormente por ejemplo últimamente se habla mucho del tema del cambio climático y el tema de que se va a subir y que puede llegar a subir la temperatura para 2035 en 1,5 grados centígrados grados celsius como le podamos como leer aunque grados celsius si mal no me falla la memoria es el término utilizado en el sistema internacional se están haciendo esfuerzos para tratar tratar y eso es porque se quiere hacer que el aumento de la temperatura no sea tan elevado en todo el planeta ya se ya se conoce que va a aumentar sin embargo vamos a tratar de que el daño no sea lo más grande entonces se está tratando pero constante es un sistema llamado planeta que constantemente estamos haciendo esfuerzos que estamos haciendo cosas para ver cómo podemos cosas como el reciclaje cosas como la reforestación cosas como el cuidar la fauna todo eso son procesos que nosotros realizamos dentro del sistema planeta para cuidarlo y para que funcione ahora la retroalimentación positiva nosotros no tenemos ningún tipo de control de ella la retroalimentación positiva es ustedes no sé si habrán escuchado crecimiento exponencial esa frase que siempre dicen siempre mencionan muchas veces sin fundamento matemático porque que es una función exponencial podemos definirla como f en x es igual a e elevado a la x o también puedo definirla como f en x es igual a una exponencial negativa como se conoce de hecho f en x es igual a e elevado a la x y f en x en x elevado a e elevado a la e a la menos x entonces ¿cuáles son las gráficas de esta directamente? creo que ibas a comentar algo primero ah cuéntamelo vamos a graficarlo de una no pasa nada y puedes comentarlo no te preocupes en una la graficamos y podemos hacerla sencillamente acá siempre colóquenle las flechitas eso es bueno para uno guiarse un crecimiento exponencial es así un crecimiento exponencial vamos a colocarlo en otro color un crecimiento exponencial positivo pero si yo tengo un crecimiento exponencial negativo caigo demasiado fuerte la pregunta verdadera es son controlables estos sistemas en nuestro universo planeta o lo que queramos ver casi que una caída incontrolable y estamos haciendo un análisis de funciones matemáticas que un sistema constantemente se esté retroalimentando y esté creciendo y esté creciendo y esté creciendo y el sistema tiene límites que ya los habíamos visto anteriormente el sistema tiene límites hasta donde puede estar no hay más espacio por ejemplo digamos que estamos en un salón y hay 30 computadoras claro podemos aquí pueden haber 100 personas pero va a haber 70 sin computadora o pues estarán sus laptops pero ya esas son cosas son lo que se llamarían IFS o ELS si lo queremos ver a nivel de pseudocódigo a nivel de o a nivel de algoritmos o cualquiera de cualquiera de estas cosas entonces la retroalimentación negativa nos permite nos permite establecer y controlar a través de los mecanismos ya sea la evaluación que podemos decir que es un sensor va siempre voy a tener un flujo de entrada si lo ven siempre tengo un flujo de entrada siempre están entrando cosas del sistema y si siempre están entrando cosas del sistema el sistema tiene su serie de procesos y lo último que les quiero comentar es que estos procesos yo los puedo llamar matemáticamente hablando como la función de transferencia que la podemos abordar más adelante transferencia todo esto que acabamos de ver no es solamente teoría que cada una de estas cosas lo podemos hacer como una una función matemática o lo podemos modelar matemáticamente porque son bien estáticas las cosas que suceden ahí sin embargo con la retroalimentación esto que está dentro y esto que está dentro puede cambiar para qué para afectar la salida de una manera en la que se parezca mal se parezca más perdón a lo que nosotros habíamos planteado inicialmente es decir expectativa versus realidad si lo queremos ver de esa manera pero eso solo podemos hacerlo con un sistema que se retroalimente negativamente porque el otro pues simplemente va a crecer y va a crecer y va a crecer de una manera incontrolable y esto es un problema de hecho con toda esta sesión que acabamos de tener literalmente acabamos de llegar hasta un tercer año de ingeniería con lo que se llama teoría de control 1 y teoría de control 2 ingeniería en sistemas dinámicos modelado y simulación de sistemas y acabamos de hacerlo solamente haciéndonos la pregunta de qué es un sistema claro que esto es mucho más hay mucha más tela que cortar si ven ese documento entropía muchas otras cosas leyes de la termodinámica que se pueden plantear y que pueden como quien dice hasta cierto punto agregarle más elementos a esto pero básicamente un sistema es esto un sistema es un conjunto de elementos que se unen para ejecutar un determinado propósito o un determinado fin por eso estamos aquí porque queremos desarrollar sistemas porque queremos integrar esos sistemas porque queremos hacerlo no todo se trata a veces de tirar código no todo se trata sino saber cuáles elementos yo puedo utilizar para integrarlos para crear esa consigna inicial ya lo hemos visto últimamente si uno busca en Google algo y lo busca mal pues eso es lo que el sistema de Google bueno me dice mira y tú hiciste una búsqueda mal entonces pues te voy a dar malos resultados igual que ChatGPT si yo le digo hola hazme la tarea porfa que no lo haga de verdad hola hazme la tarea él te va a preguntar ¿cuál tarea? y tú le dices la tarea que me dejaron ayer pero ¿cuál tarea te dejaron ayer? y te va eso se llama de hecho filosóficamente la mayéutica la mayéutica es una es una estructura que usaba Sócrates para el pensamiento que era constantemente preguntarte ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta un punto en el que tú mismo podías literalmente lo llamaba de esta manera parir el conocimiento crear tú mismo el conocimiento que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana directamente y se lo llamaba de esa manera entonces podemos hablar que al final la filosofía y los sistemas son parte son parte de todo esto gracias a que se unificó producto de la teoría general de sistemas y este nombre no lo he borrado ni lo he quitado de ahí porque fue el padre de toda esta teoría fue el padre de todo esto fue el padre de muchas cosas Ludwig van Bertrand Lang Fee y básicamente esa es la teoría general de sistemas hay muchas ramas que podemos agregar hay muchas cosas que queremos hacer hay muchas cosas que podemos trabajar hay muchos sistemas que podemos pensar la verdadera pregunta es ¿cuáles son los límites de ese sistema y hasta dónde lo podemos llevar? ¿cómo podemos crear sistemas? siempre bajo el marco de la ética y por eso se habla mucho de la bioética porque cada día constantemente el poder informático o todas estas cosas está creciendo y la capacidad de nosotros de hacer sistemas integrar una cosa con la otra cada vez es más elevada pero lo estamos todos como diría sabiamente el tío Ben pues todo gran poder conlleva una gran responsabilidad la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros con ese poder? ¿lo estamos utilizando para el bien o lo estamos utilizando para el mal? esa es una pregunta filosófica que les dejo yo creo que hasta aquí se termina el lecture muchas gracias a las personas que lo vieron o que lo están o que lo están repitiendo y pues nada nos vemos en la siguiente sesión gracias gracias gracias